Las elecciones en el Estado de México, en Nayarit, en Veracruz y en Coahuila nos dejan varias lecciones para todos nosotros, pero la más importante de todas es la que le llamamos la última lección. ¿Por qué? Porque lecciones hemos tenido ya desde hace muchos años. Desde 2005 que comenzó este movimiento obradorista que se transformó en una ampliación gigantesca, en una cosa denominada Movimiento de Regeneración Nacional, pues hemos tenido una larga lista de elecciones, procesos y demás que ya nos han dado algunas cátedras sobre cómo funciona el régimen. Cátedras que de verdad para los que no sabían pues ya hay libros que se han escrito sobre las prácticas y mañas del Partido Revolucionario Institucional, de cómo el PAN nació para ser comparsa, para legitimar la democracia, de cómo el PRD pues ya se entregó vilmente a todo esto de la derecha, es a lo que nosotros llamamos el eje del mal, PRI-PAN-PRD. Y bueno pues ahora con esta última lección en las elecciones del 4 de junio, pues tenemos que decir algunas cosas muy claritas. Primero, hay que cuestionar algunas cosas que tenemos que, pues tenemos expectativa de saberlo. Miren, el Movimiento de Regeneración Nacional no está formado por Huitzilopochtli, Zeus, este, no está formado por Afrodita, por la Coyousauqui, ¿no? No está, no son dioses, ¿no? Son gente que se equivoca. Pero de pronto hay algunos que son muy soberbios, ¿no? Y no quieren reconocer que se han equivocado. Por ejemplo, nosotros seguimos esperando una explicación de Rocío Nale y de Manuel Huerta sobre la mala selección de candidatos de Morena para Veracruz, en donde docenas y docenas de municipios impugnaron a los candidatos de Morena, los propios miembros de Morena, ¿no? Entonces, si tomamos un caso, ¿no? Y sacamos los datos y vemos, en Córdoba, Morena, se queda poco más de dos mil votos abajo. Pues es muy poco para una ciudad conservadora, ¿no? Que siempre había sido de pampri, pampri, pampri y de pronto, pues, quedar con ese margen tan pequeño. La pregunta es, ¿quién chingados era el candidato? Pues Juan Martínez. Juan Martínez es un pinche candidato muy pedorro, muy malo, pero avalado por Rocío Nale y por Manuel Huerta. Entonces, nunca nos dijeron por qué escogieron a ese pelmazo, que es como Alfredo del Mazo, un pendejo, ¿no? Mañoso, mafioso, porque ese cabrón siempre estaba en el PRD y entonces resultaba que lo que él quería es ver si tenía regidurías, vendía también a sus militantes votantes. Y, ah, bueno, pues le escogen a él. Entonces, ¿por qué lo tomo tan personal ahí? Rocío, yo soy de Córdoba. ¿Por qué chingado no vienes y decir, yo escogí este candidato de esta manera, que eres muy cabrona o qué pedo? ¿No? Ay, eres diputada. Mira, más vale ser mula que alcalde, porque a mula se es toda la vida alcalde una temporadilla. Diputada va a ser muy poquito tiempo. Pero esto que pasó en Veracruz, necesitamos saber qué pasó y tiene que caer gente. Gente que no logró que se avanzara como debería de haber avanzado. No se logró como se debía. ¿Dónde están las cuentas? Siguiente punto. En el caso del Estado de México, cuando empezaron los compañeros a chillar sobre que, ay, pero es que otra vez el fraude. Miren, 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 miren. Qué buena y qué chingón es la industria del fraude electoral y chillar de eso. Pero no nos queda, no nos queda, ya no nos queda. Porque si fuéramos inexpertos en este tipo de cosas, pues sí nos quedaría. ¡Ay, sorpresa! Mira lo que hacen. Yo le pregunto a toda la gente que está en este momento viendo este video. ¿Qué acaso ustedes creían que el PRI, el PAN y el PRD no iban a ser estas puerqueses? ¿No lo sabíamos? Lo estábamos viendo. Sabíamos que Josefina venía con esos mil millones y había todavía gente votante que decía, ay, Josefina es buena opción. No mames, se le tira por este país, se lo carga la chingada por este tipo de personas tan pendeja, que no entiende que son comparsas. Y luego buscamos y vemos Juan Cepeda, ¿no? Ahí estaba el Fernando Belauzarán diciendo, ay, sí, la opción, la opción. Ya sabíamos que venían para dividir el voto, ya lo sabíamos. Es el más grande ganador. Ese Juan Cepeda logró el objetivo. ¿Cuál es la maldita sorpresa? ¿Cuál es? ¿Cuál es la sorpresa? No es sorpresa. Ese cabrón para eso lo pusieron. Entonces ahí estaba la gente. Imagínense a mí todavía dos días antes, gente que fue a la universidad conmigo, me decían, pero no será buena opción Juan Cepeda de Toluca. Y decía, neta, por eso en la universidad eras tan pendeja, eras tan pendejo. ¿No? Por eso no haces de tu vida algo próspero y chingón. ¿No? Eres una persona mediocre que toma, y será buena opción Juan Cepeda, porque Morena me da miedo. ¡No mames! No mames. Por esa gente es que nosotros no logramos rebasar las cosas como se deben. Porque todavía hay mucho deshuevado, mucha gente miedosa y temerosa. ¿Cómo es posible que les diera más miedo a la maestra Delfina que Juan Cepeda, que pinche Chacaib? Imagínense con los textes, pinche ridículo. ¿No? Ridículo, ridículo. Los textes prestándose eso. Ahora, decimos los textes, pues, ay, sí, dan conciertitos urbanos, rock urbano. Yo cuando fui productor de radio y televisión mexiquense, conocí a los textes, y ahí los ponían porque eran lo alternativo. Ahora lo alternativo es parte del sistema. Ahí acabó textes, en parte del sistema con Juan Cepeda. Ya sabíamos que Cara de Chango, Josefina, y que este Juan Cepeda venían para eso. ¡Ya lo sabíamos! Ya sabíamos que la pendeja esta de la Castel venía a eso. Ya lo sabíamos. Ya sabíamos que iban a comprar el voto. Ya lo sabíamos. Y en el Hijo del Rayo les explicamos cómo trabaja el PRI. Se les explicó punto por punto. Vaya, con manzanas. Faltaba nada más que con manzanas explicar. Entonces, no le queda a nadie de la estructura de Morena sentirse sorprendido. No hay sorpresa. Además, aquí se vienen a los videos que teníamos del Hijo del Rayo. Los que están arriba en la red, ¡véanlos! Entonces, aquí ya sabíamos cómo juegan. Si ya sabes cómo son, ¿por qué te quejas? No te puedes quejar. Tienes que ser mucho más inteligente. Se dijo con mucha precisión, necesitamos que haya representantes en todos lados. Nos reportaron que hubo gente que le llamaron de Morena a las 11 de la noche, la noche anterior, para decirles que les tocaba ser representantes. ¿Cómo sabías que esa gente estaba calificada para hacer ese trabajo? ¿Cómo se logró? No tuvimos cobertura 100%. Yo le pregunto al partido, al Movimiento de Regeneración Nacional, después de este tiempo, ¿cómo es que no han logrado cubrir el 100% de las casillas? ¿Por qué no lo han logrado? Para eso están. Para eso están dirigiendo comités, para eso están dirigiendo el comité estatal. Para eso están y no lo hacen. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Lo hacen a propósito? ¿O qué no tienen la capacidad para estructurar el partido como se debe? Si no tienen la capacidad, renuncien y permitan que gente que sí sabe, se meta a hacerlo. Pero si lo que están queriendo es encabezar un comité para después tener un hueso, pues no es agencia de colocación morena. No es agencia de colocación. Imagínense, nosotros estamos en esta batalla electoral del Estado de México y aquí Martí Batres haciéndose promoción para candidatearse. Martí Batres, ¿qué tiene este hombre en la cabeza? En vez de decir, vamos a lograr el 100%, a ver cómo lo logramos, vamos a echarle el punch. Ah, no, no, no. Ay, voy caminando acá, miren yo. Ay, sí, qué bonito. Informes sobre la elección del Estado de México. No le queda. Le queda al secretario de Comunicación Social, que es el de propaganda del partido. ¿Quién es la persona que tendría que estar haciendo eso? ¿Dónde estaba? Es la pregunta. Entonces, a la gente de Morena, ahí les va desde el hijo del rey. El partido es todo aquel que esté en ese movimiento. No es obrador nada más. Este, no, ya no se puede hablar de Morena allá. Esos son los de Morena. No todos van contra AMLO. No, 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 no. Todo el sistema viene contra, contra ti, contra mí. Porque todos nosotros estamos en esta organización. Contra nosotros viene. Ahora, vas a permitir nada más que te digan lo que tienes que hacer o vas a apretar y vas a exigir que el partido se estructure y se organice como se debe. Que cada secretaría tenga sus actividades y la gente esté haciendo lo que le toca. Entonces, obviamente, si les decimos, no hay sorpresas. Ahora, ¿cuál es el reto final en esta elección última, antes de la elección presidencial? Es muy simple. Y la vamos a ver en desarrollo en estos días. Vamos a ver si Horacio Duarte, vamos a ver si Delfina y vamos a ver si el propio Andrés, que estuvo tan interesado en la elección del Estado de México, logran tener realmente fuerzas jurídicas para que en cada consejo distrital se defienda el voto. Esto tiene que ser así. Ahí es donde vamos a ver la eficacia. Porque ya sabemos, ya sabíamos, que ellos en la mesa de los consejos también nos chingan votos. Ya lo sabes. Entonces, no podrías estar mandando al cuate del amigo del compadre. No se puede. Necesitas mandar gente con colmillo, gente chingona. Y ahí les va nada más este comentario para que nos demos cuenta cómo de pronto no estamos enfocados a lo que debe de ser el triunfo. Y que tenemos que aprender que merecemos ganar. No por una ansiedad de campaña, sino por una estructuración de trabajo organizativo que nos lleve a la victoria. Bien, vuelvo al punto en Córdoba, Veracruz, porque es el ejemplo más claro. Soy de ahí. De ahí hay un compañero excompañero de lucha, de izquierda, que era muy bueno, es muy bueno para toda la labor electoral. Para estar viendo cómo se chingan los votos del otro, cómo te defiendes tú. Porque así es la mesa. No es un asunto de la república amorosa para que todo salga bien, amén. No es así, cabrones. Esto es un asunto cabronsísimo legal. Entonces, este cabrón llega y empieza a revisar las cosas de las votaciones y ¡pum! puede ganar en la mesa como abogado con los consejos distritales. Muy bien. Resulta que deja el PRD, se va al PT, se forma morena. Y entonces los compañeros de morena empiezan a decir ¡Ay, aquel es un chapulín que se fue del PRD al PT y acomodaticio! Bla, 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 bla. Que no venga morena, ¡qué asco! Porque son ungidos por Zeus. Uno es de morena, pero yo no estoy ungido por Zeus. Somos el hijo del rayo, pero uno de los pinches rayos. Bueno, pues resulta que este hombre es abogado y dentro de su trabajo de abogacía dice pues no me quieren, pues yo abro mi despacho con un asunto electoral. Yo doy servicio para estas cosas. Muy bien. ¡Qué gran lección, qué gran cachetada les dieron a los de Morena en Córdoba! Resulta que en la elección de Cuitláhuac, estando ya ahí el conteo otra vez, porque en Córdoba había ganado Acción Nacional por 12 votos, 8 votos, una cosa así, pues ya estaba bien trabado, Morena quedó en tercero. Ahí ganó Cuitláhuac, pero no ganaron los de la diputación. Bueno, resulta que está ese punto crítico entre el PAN y el PRI. ¿Y quién creen que contrata a este abogado que se formó en toda la lucha, desde la izquierda, sabiendo bien las mañas? Pues al que tiene que vivir de algo, ¿no? Y que los compañeros le hicieron feo y dicen, oye, te contratamos para que hagas esta chamba electoral. Y el abogado dice, pues me contratas, pues voy, ¿no? Pues sí. Entonces yo me acuerdo que el día que él llegó allá, yo estaba también en Córdoba y fui a verlo, porque es amigo personal mío. Y entonces llego a verlo y en el camino que bajaba yo de la calle, de la avenida a donde estaba el consejo distrital, los de Morena dicen, ahí está tu amigo, es PRIista. No es PRIista, ¿eh? Y aunque fuera, está más chingón para las ideas, ¿no? Para la estrategia. Entonces, llego allá, que lástima que no lo teníamos de nuestro lado. Llego a verlo, ¿cómo estás? Bien, no, pues es que el pan aquí no está ganando con 12 votos, 10 votos, una cosa así. Órale, bueno, pues no, no podemos hablar más, tú estás adentro, bye, bye, un saludo, bye. Empiezan a contar todos los votos, y el cabrón revierte el resultado y demuestra, este voto es nulo por esto, por esto, por esto, por esto, este es nulo por esto, y gana el PRI. Ay, qué horror, no, 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 qué horror, no. No estoy hablando con mi abuelita, ya ni mis abuelitas, mis abuelitas eran más cabronas. Entonces, ahí está el asunto. Entonces, si nosotros volteamos a ver comunicación de Morena, ¿dónde está? ¿Quién es? ¿Quién es el chingón que está al frente? Tendría que ser un súper chingón. No, ¿quién es el que está en el asunto jurídico? Pues tendría que ser un chingón. Vamos a ver si estos que se creen los más chingones son los que ganan elección en el Estado de México, porque se va a ganar a través de los tribunales. Todo apunta a que vamos a los tribunales. Entonces, ahí les encargo. Que tengan una mente muy fría, y que le exijamos a Morena, a todos nosotros, que nos metamos de lleno y que exijamos que esto, que es un partido de la gente, opere a favor de la gente de manera profesional para 2018. Porque en 2018 es inaceptable una derrota. Inaceptable porque nosotros sabemos que todos los medios van contra Andrés, que todos los partidos van contra Andrés, que van a poner independientes todos contra Andrés. Si ya sabes cómo son, no te quejes.